Yo sé que tus padres no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la cama se encendió. No sé cómo pasó. Tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la cama se encendió. No sé cómo pasó. Tú me quieres. 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 Que no la caca solo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explica-le lo que sucedió Entre tu y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Si quiere ver tu me quieres Es el Fepa a gente se llama la porra toda E ae DJ Fepa, solta ese beat, mano DJ Fepa Ay caraca, ay caraca Faz igual o Fepas Faz y fala diabó